La nueva Asociación de Ganaderos de Arauca, Aso Sabana, denunciaron la negligencia del Comité de Ganaderos Municipal de Arauca para realizar el convenio con la Gobernación de Arauca para el subsidio de la vacuna. También invitaron a los ganaderos a no programar vacunación a sus animales. Por negligencia del Comité de Ganaderos del Municipio de Arauca, no se han podido sacar los recursos del Gobierno Departamental para el subsidio de las vacunas de la fiebre actosa. Solo falta realizar el convenio. Bueno, Carlos, nosotros somos claros y como Aso Sabana lo hemos dicho siempre, que se hizo un trámite con el señor Gobernador Ricardo Alvarado y ante la Asamblea Departamental y fueron aprobados 300 millones de pesos para el subsidio a la vacuna antiactosa. El secretario lo ha repetido miles de veces en diferentes entrevistas donde es una realidad el subsidio de la vacuna. Que hay un convenio en camino con BECOL y que esperamos que al ganadero se le aplique, pero no ha sido posible que la señora gerente del Comité de Ganaderos se lo aplique a los ganaderos y no que le quiere cobrar el 100% a la gente cuando eso es una realidad. Para el presidente de la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabana, Genaro Lomónaco, le ha hecho falta más gestión por parte del Comité de Ganaderos. Para mí sí es negligencia porque es que lo que nosotros esperamos es que haya colaboración. Es más, ellos han debido gestionar cuando vieron que ese recurso estaba ahí para que se llevara a cabo. Entonces no puede ser posible que ahorita estén poniendo problemas, poniendo talanqueras cuando debe es facilitar para que el subsidio se le dé a los ganaderos. El vocero de la nueva Asociación de Ganaderos Aso Sabana señaló que los ganaderos no deben programar el ciclo de vacunación. Nosotros le estamos diciendo a la gente que no programe vacunación, que estamos en el trámite y que en el momento le vamos a decir a la gente cuándo debe adquirir la vacuna, porque la vacuna tiene que ser subsidiada, no esperar para devolverle plata después. O sea, el gobierno lo hizo como tiene que ser, que es que a la gente no se le cobre ese 50%. O sea, son 532 pesos que ya respondió al secretario de Agricultura que se le tiene que descontar al precio total de la vacuna. Entonces no podemos nosotros siempre el mismo problema con el comité de ganaderos por negligencia, sencillamente que no quiere aplicarle este subsidio a los araucanos. También existe la opción de comprar la vacuna directamente al laboratorio en Bogotá, que está autorizado por la federación. Claro que sí, porque es que Becol es el que produce la vacuna. Entonces si el que produce la vacuna me está diciendo, sí, yo estoy haciendo el convenio con la gobernación, va a salir adelante. ¿Cuál es el problema? O sea, si son los mismos que me envían la vacuna. Es que no es un tercero, es Becol el que produce la vacuna a nivel nacional. Entonces lo que nosotros sí esperamos es que sean un poco razonables y que tienen que ayudar al ganadero, no a ponerle trabas para que le vaya muy bien. El gobierno departamental asignó 300 millones de pesos para subsidiar con la vacuna de la fiebre tocha a todos los ganaderos del departamento de Arauca.